Los laboratorios que funcionaban en zona rural de San Cayetano y la vereda La Esperanza de Cúcuta estaban avaluados en más de 4.000 millones de pesos. Dentro del marco del Plan Ayacucho, logra la ubicación de dos laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína avaluados en más de 4.000 millones de pesos. El primero, ubicado en el municipio de San Cayetano, el cual contenía 600 kilos de clorhidrato de cocaína, 1.500 galones de insumos líquidos y otros insumos sólidos. El segundo, ubicado en el municipio de Cúcuta, el cual tendría la capacidad de producir más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína al mes. Dentro de las instalaciones de los complejos cocaleros se encontraron más de 735 kilos de clorhidrato de cocaína, así como abundante cantidad de insumos químicos, prensas hidráulicas y marquillas con diferentes logotipos. Estos grupos, al margen de la ley, utilizan estos laboratorios para producir cierta cantidad de alcaloides con el fin de evitar las operaciones de interdicción que desarrolla la Fuerza Pública, específicamente contra el narcotráfico. Los estupefacientes y los precursores fueron destruidos por tropas del Batallón de Artillería de Campaña Nº 30, con sede en Norte de Santander.